Hola, hola. Sean todos bienvenidos a este canal. Le habla la maestra, bienvenida Luciano. Y en este día estaremos dando explicaciones de lo que debemos hacer en las actividades 9 y 10 del cuadernillo número 3, semana 3. Este es el día 5 y hoy estaremos abordando un poquito acerca de lo que son los colores cálidos y los colores fuertes. De la misma forma también estaremos viendo las intensidades de los colores, los colores fríos y cómo nosotros podemos crear colores mezclando uno o varios colores. Bien, vamos a ver de qué se trata la actividad número 9. Esta se llama tu creación de una casa rara y colorida. Esta actividad les propone a ustedes descubrir la relación entre los colores para aplicar en el dibujo de la casa rara que imaginaste en la actividad número 2. Para realizar esta actividad necesitará una hoja, lápices, marcadores o témperas. En la tarea número 1, con el ícono de pensar, como lo vemos aquí, en esta parte de aquí arriba, nosotros nos proponen o nos expresan una cantidad de colores aquí. Nos dicen los colores que brindan frescura y los colores que brindan calma. También nos muestran a nosotros estos colores que están aquí y lo que nosotros debemos hacer para poder mezclar estos colores que están aquí. Bien. Ahora, ustedes recuerdan que en la actividad número 2, específicamente en la página 22, ustedes se imaginaron una casa rara e escribieron una descripción de esa casa. También le pusieron un nombre. Yo recuerdo que en esa actividad, pues yo me imaginé una casa que sea en forma de silla o en forma de sofá. No sé el tipo de casa que ustedes se imaginaron, pero ustedes la describieron y le pusieron un nombre. Entonces, ahora, antes de ustedes dibujarla, ustedes se la imaginaron, ahora la vamos a dibujar. Pero antes de eso, ustedes van a pensar qué colores le gustaría usar para pintar esa casa. Y también van a pensar si le gustaría colores cálidos o colores fríos. También aquí les muestran cuáles son esos colores que son cálidos y cuáles son los que son fríos. En la tarea número 2, con el ícono de observar, todavía no vamos a escribir en el cuaderno, nos dice el círculo cromático. Este es un modo de mostrar cómo se forman los colores y nos invitan a observar esta imagen. Destacar también que dentro de todos los colores existentes, hay tres colores que se llaman colores primarios. Esos tres colores son el rojo, el azul y el amarillo. ¿Por qué son colores primarios? Porque a partir de ellos se forman los demás colores que se llaman secundarios. Cuando nosotros mezclamos colores primarios, se forman los secundarios. Por ejemplo, con amarillo y rojo se forma el anaranjado. Luego, pues, con azul y amarillo se forma el color verde. Y utilizando el color rojo y el azul se forma el color violeta. Esos son los colores secundarios. Luego tenemos los colores intermedios. Como vemos aquí, los colores intermedios se componen a partir de la mezcla de un color primario y un color secundario. Por ejemplo, si yo mezclo el color amarillo, que es un color primario, con el color verdoso, que es un color secundario, se forma entonces un color intermedio que se llama violeta rojizo. Este es un color intermedio. Bien. Ahora, con estas explicaciones, ustedes pueden inventar y crear diferentes colores a partir de los colores primarios y los colores secundarios. Bien. Luego nosotros vamos a pensar también si nosotros queremos darle una matiz distinta a nuestra casa. Y en esta parte de aquí, pues, nos muestran ejemplos de los colores que nosotros podemos crear dependiendo de la intensidad. Por ejemplo, aquí tenemos menos intenso. Estos se hacen con marcadores. Tenemos dando puntitos. Con dos colores se marca este. Más intenso, o sea, haciendo líneas de colores. Y mezcla, suponiendo, proponiendo el azul sobre el amarillo. O sea, primero coloreamos de amarillo y luego coloreamos de azul. Pues nos da este color. Este es al mezclarlo. Y con témperas, pues, podemos crear estos colores que están aquí. También tenemos que para transmitir las sensaciones con las pinturas, tenemos las intensidades que pueden ir desde más intenso, como había dicho, menos intenso, y en mezclas también. Esto ya lo hemos visto. Tenemos las intensidades que se pueden hacer de diferentes formas. Primero con lápices de colores, con marcadores por aquí, y con témperas también. Bien. Estas mezclas y estas prácticas ustedes las pueden realizar utilizando una hoja en blanco, con crellones, con témperas, con los lápices de colores que ustedes deseen. Pero ya verán que utilizando estas mezclas se obtienen otros colores. Ahora vamos a ir a lo que es la actividad número 10, titulada, ¿Cómo es mi casa rara? En esta actividad, ustedes van a volver a mirar la creación de la casa rara que ustedes describieron, que utilizaron para escribir la noticia, y para, en este entonces, ustedes van a descubrir los cuerpos geométricos que tiene esa casa que ustedes inventaron. Luego van a utilizar muchas de las cosas que aprendieron durante la semana. ¿Y cuáles son esas cosas? Lo primero fue que hablamos sobre una noticia. Y vimos las partes de una noticia que están aquí debajo, se las recuerdan nuevamente. Tenemos el titular, tenemos la entradilla o copete, recuerden que eso lo estuvimos hablando cuando leímos la noticia sobre las casas que fueron construidas utilizando botellas de plástico, ¿recuerdan? Entonces, ahí vimos las partes de una noticia. El cuerpo, y por último también, vimos la parte que se pone debajo de la foto, hacer una foto, un dibujo de la casa, pequeña, y abajo escribir el pie de la foto de qué se trata. Bien, esas son las partes que puede tener esta noticia. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues, sencillamente, aquí tenemos lo que es el icono de escribir en hojas de borrador, que es este. ¿Qué nosotros vamos a escribir? Pues, vamos a escribir una noticia acerca de nuestra casa. También, aquí, pues, nosotros vamos a pensar que la vamos a publicar en un periódico y vamos a explicar cómo es esta casa para que todos la conozcan. Vamos a resaltar todos los detalles, los colores, las formas, las ventanas, todo, para que las demás personas puedan tener una idea y acercarse a lo que ustedes que les quieren decir, tomando en cuenta cada una de las partes de la noticia. Esto lo van a hacer en hoja en blanco. Luego, vamos a la tarea número 2, que tenemos el icono de escribir en el cuaderno. Esto sí lo vamos a escribir y nos dice, lee tu noticia en voz alta. Después, si ustedes escribirla, la van a leer y van a revisar si todo está correcto, las faltas ortográficas, los signos de puntuación, todo. Y cuando ustedes revisen eso, pues, ustedes la van a copiar en su cuaderno. Bien, ustedes van a hacer un ensayo en una hoja en blanco y luego la van a revisar y cuando esté todo correcto, pues, la van a pasar a su cuaderno. Perfecto. Pues, entonces, ahora tenemos la tarea número 3, la cual se llama identificación de cuerpos geométricos en esa casa rara. Observa tu dibujo de la casa rara, busque en ella cuerpos geométricos, aunque no se vean completos o haya una combinación de ellos. Luego, en este cuadro que ven aquí, debajo de cada nombre de los cuerpos geométricos, ustedes van a escribir sí o no, según lo hayas encontrado en tu dibujo. Haz un círculo sobre los cuerpos que pueden rodar. Bien, estas tres casas que están aquí, yo se las puse como ejemplo. Aquí tenemos una casa tipo muñeca, tenemos una casa tipo fresa y tenemos otra casa tipo puente. Eso es para ponerle un ejemplo. Pero ustedes ya tienen su imaginación de la casa que ustedes pensaron. Ustedes lo que van a hacer, dibujar esa casa y a partir de la casa que ustedes dibujen, que sea diferente a las casas normales. Puede ser una casa tipo zapato o una casa tipo medio de transporte, como ustedes quieran, una guagua, motor, bicicleta, como quieran, tipo fruta, tipo cosas o tipo juguetes. Como ustedes quieran en su caso, ustedes la van a hacer y luego, pues, partiendo de lo que ustedes hicieron, van a completar este cuadro. Por ejemplo, si yo decidí dibujar una casa tipo muñeca, esta fue la casa que yo dibujé, pues, yo voy a completar este cuadro dependiendo de esa casa. Por ejemplo, prisma triangular. Yo voy a visualizar en esta casa si hay un prisma triangular y voy a escribir sí. Si no está, pues, voy a escribir no. Luego voy a ver si tiene un prisma de base cuadrada. Si está, pongo sí y si no, pongo no. Luego, voy a revisar el cubo, la pirámide, el cilindro y la esfera. Una vez haya completado este cuadro con las figuras que están y no están en tu dibujo, pues, luego tú vas a ver cuáles de esas figuras que están en la casa que imaginaste, que dibujaste, pues, tú vas a ver cuáles de ellas pueden rodar. Y si, por ejemplo, tu casa tiene un círculo, yo voy a poner este ejemplo, esta casa tiene un círculo aquí en la cara de la muñeca, pues, ya puse que sí vamos a ver, entonces yo voy a ver, puede rodar, entonces la voy a redondear con un círculo. Esto va a significar que sí, que esta figura puede rodar. Bien, estas son las orientaciones para que ustedes puedan llenar las últimas dos actividades de esta semana número 3 y para dar paso a lo que es la semana 4 en la cual vamos a estar haciendo el trabajo final de este cuadernillo, ya ustedes van a estar listos para iniciar el trabajo final una vez hayan completado estas dos últimas actividades de esta semana número 3. Así que nos vemos en el próximo video en el cual estaremos dando las orientaciones de qué es y cuáles son las actividades que vamos a hacer en el trabajo final. No olviden suscribirse a mi canal y compartir si les ha gustado el video.